Muy contento que me hayan renovado, es una demostración de que valoraron mi trabajo y más contento porque me están dando la posibilidad no solamente de renovar sino de armar un equipo con nombres muy interesantes que ilusionan mucho. Estaríamos haciendo todo con un poquito más de preparación, ya están desde ahora empezando a tratar de tener amistosos, armar amistosos, ya vamos a tener una mejor preparación que la que fue el año pasado. ¿Solo falta el extranjero? Faltaría el extranjero únicamente, alguna que otra ficha U23 también para completar. Bastante adelantados, salimos rápido del mercado de pases, eso fue un acierto muy grande de la dirigencia, tanto el presidente Sergio Favarsani como Lucas Márquez de Asilva, el manager del equipo. Creíamos que para armar un equipo competitivo hay que salir rápido porque las fichas más importantes las quieren todos, para eso se necesita tener un presupuesto, ellos hace más de un mes atrás ya estaban armándolo y eso me permitió a mí poder contratar a Juan Rodríguez Zupi, Rodrigo Sánchez, Emiliano Correa, además de las renovaciones. Claramente son jugadores que pelean y están siempre ahí dando vueltas en ascenso, finales de conferencia, eso es lo que hace que la gente se ilusione. ¡Gracias!